Hola, hola, qué tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿por qué? por dos razones fundamentales, la primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que consigan resultados extraordinarios chicos, chicas, saludos para todos, vamos a empezar hoy con el episodio del Club de la Mente saludos Martín, saludos Diego, saludos Tentori, saludos Chari, saludos Diego, saludos Adrián, saludos Robert ¿están listos para el episodio del día de hoy del Club de la Mente? espero que sí porque vamos a aprender muchas cosas ustedes saben que mi objetivo en el Club de la Mente es hacer la comunidad más grande de superlogradores, personas que saben que son capaces de lograr cosas extraordinarias la comunidad más importante de personas que tienen disciplina mil libros en mil días, hay personas que te dicen te voy a transformar en un día, en dos días, en tres días, en siete días te voy a cambiar la vida para siempre en 21 días, en 67 días yo te digo voy a estar contigo durante mil días quién más te puede acompañar durante todo ese tiempo la vida se cambia todos los días la vida se transforma todos los días no es, el éxito no se consigue de la noche a la mañana la grandeza no se consigue de la noche a la mañana se consigue todos los días haciendo un pequeño esfuerzo así que empecemos con el hashtag del día de hoy un poco más cada día señoras, señores, muchísimas gracias apóyenme compartiendo, apóyenme comentando ya saben que siempre queremos romper récords en cada episodio queremos ser esa comunidad de superlogradores invencible que nadie más nos pueda alcanzar hacer el récord Guinness que tú seas leyenda que tú seas una persona que inspire a otros eso es lo que estoy buscando vamos a enviar saludos por aquí gracias Juan Carlos por compartir Ángelo, Eduardo, Robert, Ivette, María Rivas, Juan Carlos, Gabi, David saludos chicos empecemos ya con el episodio del día de hoy un poco más cada día dice Juan Carlos por supuesto que sí muchísimas gracias por compartir chicos y chicas un poquito más todos los días es así como alcanzamos el cielo la escalera al cielo está hecha de un poquito más todos los días que dice por ahí Skyline a romperla queremos encontrar el éxito necesitamos esforzarnos todos los días sin importar si te duelen los ojos si estás cansado, si estás enfermo si ayer tuviste fiesta no importa nada de eso hay que seguir avanzando para poder alcanzar grandes cosas Luz, saludos desde Colombia Adrián dice inspirate con este men es chucha we're so imparables bueno chicos ya saben para los que estén en Colombia y en Perú vamos a estar en abril de hecho hoy mis socios están en Medellín haciendo dos conferencias durante una mañana en la tarde están haciendo más de 40 conferencias en tres meses imagínate eso tres meses cuarenta conferencias hay personas que no han hecho eso en toda la vida y dicen que son grandes expertos así que bueno chicos estamos demostrando como cuando los corazones se disponen y eso es lo que quiero demostrar cuando la fuerza de voluntad se dispone a hacer las cosas realidad sucede cuando tú no te importa que esté todo el mundo en tu contra los comentarios las cosas los pocos recursos los pocos apellidos la poca sangre azul que puedas tener de cualquier manera sigues avanzando inspiras al mundo transformas al mundo cuando haces las cosas así ¿qué dice Gaby? estaba esperando este tema dice hoy vamos a hablar de ventas con PNL de alguien que es muy popular de hecho aquí en el mercado hispano ustedes lo conocerán quizás algunos sí algunos no y si pueden avisarle a él yo no lo conozco ni personalmente ni he hablado con él en persona más sin embargo amigos míos sí han hablado con él y me dicen que es un gran profesional en el ámbito del marketing y ventas con PNL él se llama Javier Illingworth según sé es de Ecuador Javier Illingworth y es un gran experto en este tema de cómo vender con PNL y el libro del que vamos a hablar al día de hoy de hecho se llama 7 días enseñando a tu cerebro a liderar y vender 7 días enseñando a tu cerebro a liderar y vender hemos estado hablando en los últimos días de Meli Day muchísimas gracias por compartir un abrazo para ti imagínense entonces hemos estado hablando los últimos días de este tema de las ventas que es tan importante queremos dinero queremos llegar al paraíso necesitamos vender en el camino al paraíso vas a necesitar hacer muchas ventas porque si no no vas a poder pagar el precio de la entrada por eso necesitamos hacer las ventas saludos José Carlos saludos Raider a empezar con el training así es ustedes saben que en el club de la mente no es solo un training de los conocimientos que adquirimos también es un training de la inspiración que adquirimos del poder de la fuerza emocional que tenemos no solo se trata de desarrollar un fitness físico sino el fitness mental los cuadritos de la mente el six pack del cerebro la capacidad para estar concentrado la capacidad para mantenerse fuerte sin importar cuáles son los problemas que se nos pongan al frente y que al final nosotros seamos ese club de la mente que cuando llegan los problemas simplemente decimos que más me vas a poner al frente porque aquí estoy para hacerte frente pertin saludos y muchas gracias por compartir ustedes saben que ese es mi objetivo llevar a millones de personas a ser extraordinarios bueno la mayoría de personas no sabe cómo vender por eso le temen a las ventas por eso odian las ventas por eso le odian a los vendedores no les gusta este tema y no sabe cómo Javier dice el profesor X se llama Javier Ellingworth si yo no lo conozco personalmente ni he hablado con él pero si me han comentado y me llamó la atención su libro y lo compramos y seguramente pues ya lo leí es un libro pequeñito pero da muy buena información y dice ¿por qué aprender a vender y liderar? primero que nada vender porque muy pocos saben vender y sabemos que es importantísimo vender si quieres alcanzar las cosas no importa si eres actor si eres cantante si eres bailarín si eres entrenador de gimnasio necesitas aprender a venderte a comunicarte es que vender no se trata de decir ¡hey oferta! cómpreme, cómpreme, llévelo ahora eso no es vender de hecho es todo lo contrario los mejores vendedores no necesitamos decir ese tipo de cosas para que nos compren simplemente es aprender a comunicarse de tal manera que las demás personas te presten atención fíjate que interesante aquí voy a decir algo que quizás no le guste a todo el mundo sobre todo a los que no les gustan las ventas pero si tú hablas te comunicas y otras personas escuchan lo que tú dices ya estás vendiendo ya estás vendiendo así te guste o no decir ¡hey! es que a mí me gusta no me gusta vender si tú hablas te comunicas y los otros te escuchan eso es un buen vendedor una persona que se hace escuchar una persona que los demás están atentos cuando está comunicándose Juan Lima ya se conectó por aquí el señor de los grandes comentarios saludos qué buenos que están por aquí muchísimas gracias para todos ustedes apóyenme compartiendo apóyenme a lograr este reto de los mil libros en mil días bueno la segunda cosa que habla ventas y liderazgo ¿por qué liderazgo? porque si no sabes liderarte a ti mismo no vas a obtener resultados podemos ser los mejores vendedores he conocido personas con tantos talentos en tantos ámbitos distintos pero por el tema de no saber liderarse por el tema de no saber disciplinarse hacer las cosas que tanto talento tienen simplemente fallan simplemente nunca obtienen lo que desear por eso necesitamos las dos cosas las ventas y el liderazgo puedes vender bien pero si no sales a la calle a tocar la puerta todos los días entonces no vas a poder obtener ingresos puedes ser un gran bailarín pero si no sales todos los días empiezas a entrenar algún momento el talento te va a fallar y va a haber otra persona que si estuvo entrenando 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 que te va a ganar Gabriela y Lisette gracias por compartir entonces es tan importante ambas cosas saber vender y saber liderarse liderarse es lo que yo te enseño todos los días en el club de la mente a sentarte aquí te guste o no te guste lo que diga y escuchar el comentario y aprender a recibir esta información ¿qué dice María? yo he tomado un curso con Javier muy buen curso que bueno ok muchísimas gracias Jonathan Adrián la disciplina eso es lo que hacemos en el club de la mente enseñar a liderarte a tomar decisiones por ti mismo y que nadie te diga todo el mundo está tratando de meterte en sus ideas sabes tienes que saber tener tu propia postura para decir esto es lo que yo pienso esto es lo que yo elijo así que voy a actuar en tal virtud bueno como te digo este libro se llama 7 días enseñando a tu cerebro a liderar y vender entonces mira que interesante porque cada uno de los elementos lo divide en un día durante 7 días te enseña una habilidad importante para aprender a vender usando algo que él le denomina como programación neurolingüística que es una de las entre ciencias y conocimientos que bueno un conjunto de disciplinas que te ayuda a comunicarte mejor le llaman programación neurolingüística porque programación se quiere referir al hecho de que cuando tú repites las cosas estás programando tu cerebro es decir la parte relacionada a hacer hábitos y lo haces por medio de la palabra a eso se refieren con programación neurolingüística no es precisamente una ciencia como tal no es como la biología no es como la química no es como la ciencia nuclear que es una ciencia sino que es más que todo un conjunto de metodologías que te ayudan a entrenar a tu cerebro para hacer lo que tú quieres eso es la programación neurolingüística igual que muchas otras cosas que mencionan como ciencias el neuromarketing por ejemplo es un conjunto de disciplinas que te ayudan a vender más no es como tal una ciencia igualmente esto pero bueno independientemente de eso hablemos de cómo vender con programación neurolingüística que dice Juan hola hola estoy en un hospital con un familiar pero eso no impide que te ve comparta la transmisión bueno saludos para ti Juan que se mejore la persona con la que estás un familiar tuyo que se mejore pero como siempre impresionante compárteles ahí a todos el club de la mente para que logremos mejores resultados bueno te digo que lo separa en siete días ventas con programación neurolingüística en siete días ¿cuál es el día número uno? mentalidad Liberio ¿qué tal? ¿cómo estás por ahí? saludos el día número uno es mentalidad y es que es importantísimo tomar en cuenta esto de aquí al mil dice Liberio por supuesto es importantísimo tomar en cuenta que necesitamos transformar la mente antes de cambiar el resultado definitivamente y con esto de la mente no me estoy refiriendo a una cosa esotérica que necesitas imaginarte que las cosas llegan a ti para que entonces cambie tu vibración energética no se trata de nada de eso se trata de que debes tener cambiar tu manera de pensar porque mira que interesante si tú estás obteniendo ciertos resultados es porque estás pensando de cierta manera y en consecuencia estás actuando de cierta manera para obtener ciertos resultados punto es así si tú cambias tu manera de pensamiento va a cambiar tu manera de acción y por lo tanto va a cambiar tu resultado sencillo no esto no es ciencia ni es mentalidad positiva ni es una psicología positivista ni tampoco es una ley de atracción es lógica y sentido común es un triángulo del sentido común pienso de una forma actúo de una forma y mis resultados son de esa forma pienso de otra forma diferente mis acciones son de otra forma y mis resultados son de otra manera es como cuando tú estás corriendo digamos estás jugando fútbol en la calle y te dicen no, no, no patees así pateas con esta otra forma cambiaste la percepción de las cosas cambias por lo tanto la acción y el resultado es distinto sencillo o como cuando estás preparando una pizza y tú le pones mucha salsa y siempre te sale con mucha salsa y alguien te dice tienes que cambiarle ponle menos salsa y le pones menos y la pizza te sale mejor es sencillo no es metafísica si quiero que eso quede bien claro no es metafísica es sencillamente de que si tú cambias tu mentalidad cambias tus acciones y cambias tus resultados por aquí me están haciendo muchas preguntas saludos para todos ustedes me dice Roberto que tal me gustaría meterme en lo que tú estás como hago ve a mis sitios web millonarios en internet punto com imperio de infoprodutos punto com y gabriel blanco punto net gracias Adrián saludos para ti también cuando vienes a Lima por ahí el 15 de abril creo pregúntame de manera personal para que de una vez vayas registrándote para el evento tengo tres entradas una vale 500 dólares otra vale 1000 y otra 1500 dólares si claro son los mejores eventos de Latinoamérica por eso valen eso que dice Adrián como mantengo mi motivación a veces sientes sin ganas Adrián ve el club de la mente todos los días y vas a cambiar de manera permanente sabes por qué es como cuando haces ejercicio al principio tienes sobrepeso y te sientes cansado todo el día pero de pronto empiezas a hacer ejercicio un día y no cambia mucho pero es ejercicio otro día y otro día y otro día y otro día y cuando han pasado tres años eres una persona fitness que atrae a todas las personas de alrededor ¿cómo le hiciste? todos los días trabajando un poquito todos los días trabajando un poquito pero voy avanzando doyler saludos Juan Carlos gracias por compartir mi sitio Quimo llegamos Bogotá imposible Andrés un abrazo para ti que bueno que estás por ahí conectado un abrazo y un saludo para Sofi si está viendo contigo este programa Quimo saludos Milan saludos Juan Lima gracias por compartir está brutal tu libro del gallo borracho dice Ivette es la estrategia que has utilizado con el club de la mente fuertes y poderosos secretos revelados Luis Mila dice por ahí buena enseñanza saludos desde Bagua Grande David tú no descansas ni en sábado cuando tienes tiempo para salir a divertirte entonces todo el tiempo me divierto David la vida es diversión eso es importantísimo muchas veces nos han dicho fíjate preocúpate por llegar al no te preocupes por llegar a la meta preocúpate por disfrutar el camino ninguna de las dos chicos la vida es todo el tiempo momentos de calidad dice dale tiempo de calidad a tu familia todo el tiempo es de calidad porque nos estamos muriendo cada día lean un libro de Seneca que se llama sobre la brevedad de la vida todos los días cada minuto que pasa cada respiro que doy me estoy muriendo más me estoy acercando a la muerte si piensas de esa forma todo el tiempo es tiempo de calidad ¿cuándo me divierto? todo el tiempo chicos aquí me divierto con los comentarios con los malos comentarios con los buenos comentarios con las críticas etcétera David Liberio todos los días un poco estamos en el año del gallo segundo calendario ching bueno primero día uno para aprender a vender más cambia tu mentalidad definitivamente una mentalidad positiva una mentalidad de aprendizaje una mentalidad de apertura para salir adelante de escuchar de estar atento muchas personas no cambian su manera de vender ¿por qué? sencillo porque no están dispuestos me dicen no me gusta aprender a vender entonces nunca vas a aprender a vender cambia tu mentalidad no me gusta aprender a ser líder no me gusta estar más bien detrás de cámaras nunca vas a cambiar entonces nunca vas a cambiar mientras no estés dispuesto a transformar la manera de pensar aquí viéndote en familia me dice Beatriz un abrazo para todos ustedes muchísimas gracias por esa inspiración que me dan a mí yo digo que yo quiero inspirarlos pero son ustedes los que me inspiran que dice por ahí porque muchas veces nos cuesta trabajo tomar acción todos los días tenemos que estar tomando acción un poquito a poquito porque no estamos acostumbrados esa es la razón no tenemos el hábito de ganar empieza a ganar con un poquito aunque sea diciendo hoy me voy a lavar las manos tres veces al día y te lavas las manos tres veces al día hoy me voy a cepillar tres veces al día me voy a bañar todo estoy diciendo cómico pero para que me prestes atención no tienes el hábito de ganar en mi caso personal todas las cosas que hago siempre son para ganar 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 aunque sea hey voy a tirar una moneda al aire quiero ganar en ese punto siempre así que tengo el hábito de la acción que dice por ahí este chico leeré sobre la brevedad de la vida gracias por el tip saludos David Yurmi Jack Adrián gracias a todos ustedes sigamos avanzando día número dos modelaje y no me refiero a modelaje de salir a hacer pasarela ni ponerme sacos de colores nada de eso ustedes saben que yo lo hago por eso bromeo modelar es aprender a entender cuál es la mentalidad o sea cómo están pensando cómo están actuando las personas que ya tienen el resultado que yo quiero ese es el segundo paso por eso le llaman programación neurolingüística porque yo observo el modelo mental por así decir con el modelo mental no es nada esotérico no es nada científico quiero decir yo observo cómo actúa la persona que ya está teniendo el resultado que yo quiero y trato de hacerlo más similar a esta persona y así lo he hecho yo en tantas ocasiones aprendiendo a hablar en público lo que he hecho es observado a las personas que hablan correctamente en público y entendido lo mejor de cada una de estas personas y lo he tomado para mí cuando me refiero a aprender a comunicar y vender he observado a las personas que ya han tenido el resultado que quieren que yo quiero y trato de imitar o modelar lo más parecido de hecho algunas personas me comentan aquí te pareces a Tai López te pareces a Grant te pareces a no sé quién pues bien precisamente eso es lo que hago aprender de quien ya tiene el resultado y es lo mismo que tú debes hacer así que el día 2 se trata de entender cuál es la actitud de un vendedor cuál es el camino de un buen vendedor cuáles son las cosas correctas las maneras correctas de expresarte las maneras correctas de hablar las maneras de pensar los lugares a donde va la comida que come te tienes que convertir en una esponja ¿me entiendes? de aprendizaje literalmente crear tu propia versión elegir un super mentor me llamo yo elegir un super mentor si no puedes confiar en ti confía en tu mentor y haz todo lo que hace haz todo lo que dice sigue imita lo que hace así es como aprendes a convertirte en alguien mejor no es esoterismo ni nada de eso sencillamente quiero ser como el mejor corredor del mundo entonces ¿qué hago? hago todo lo que hace el mejor corredor del mundo quiero ser como la mejor supermodelo del mundo hago todo lo que hace la supermodelo quiero ser como el mejor bailarín del mundo hago todo lo que hace ese bailarín y si no lo conozco no puedo acercarme a él o a ella lo observo todos los días a mis mentores yo todos los días mientras hago ejercicio los estoy observando estoy viendo un video de ellos estoy escuchando un audio de ellos estoy yendo a los lugares que ellos van ve a sus conferencias lee sus libros si es que estás aprendiendo de alguien cada conferencia de sus libros o ve a sus competencias si es que es un cantante o algo por el estilo ve a sus shows observa 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 e imita 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 copia si le quieres llamar así copia a las personas que son como tú quieres ser ese es el segundo paso saludos para todos gracias por compartir cristian dice por fin te veo un vivo saludos desde chile mil libros en mil días mario arreaza carlos juan tapia saludos para todos ah bueno aquí con respecto al modelaje fíjate que interesante porque no se trata de copiar es una manera que de hecho la sabiduría china siempre ha utilizado la sabiduría oriental que ustedes saben que yo soy muy muy seguidor de ella y en ellos existen tres palabras tres palabras en chino que no se las voy a decir aquí pero que básicamente el significado del aprendizaje está dado por tres palabras la primera de ellas significa repetir de manera idéntica todos los movimientos y sin preguntar quieres ser un gran vendedor quieres ser un gran millonario quieres ser un gran expositor quieres ser un gran líder que inspira entonces elige a una persona y déjamelo como comentario aquí a quien quieres tú imitar a quien quieres tú modelar como quien quieres ser cuando seas grande déjamelo aquí como comentario para aprender de ti después de que tú has elegido esta persona el primer paso es repetir idénticamente todos los movimientos que esta persona hace sin preguntar así se aprende el arte marcial en china y así aprenden todo lo primero que tengo que hacer es elegir a quien quiero modelar como quien quiero llegar a ser y después de eso empiezo a repetir idénticamente lo que él lo que ella hace sin preguntar por qué primer paso segundo paso a Tony Robbins dice Gabriel Gallardo perfecto quiero ser como Gabriel Blanco dice Mila entonces lo que hace es ve a Tony Robbins todos los días literalmente lo que debes hacer es repetir idénticamente todos los pasos todos los movimientos todas las maneras sin preguntar por qué paso número uno en el arte marcial entonces te dicen muévete así ahora muévete así ahora muévete así tú lo haces no preguntas por qué quisiera ser como Steve Jobs dice lo innovador realmente fue un genio perfecto paso número dos ten la maestría en los movimientos involucrados después de que ya repetiste todos los movimientos exactamente te dicen que ya puedes hacer modificaciones tienes la maestría ya lo has repetido tantas veces que ahora haces modificaciones tú inventas cosas Elkin saludos para ti el paso número tres ya ni siquiera haces los movimientos básicos fluyes como pez en el agua tú quieres ser un maestro en un tema primero escoge a un maestro repítelo que dice Christian cuando quieras cuando grande quieras ser con Gabriel repítelo todo lo que hace cómo lo hace pregúntale cómo lo hace todo 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 y después de eso ten maestría y ya tú puedes inventar tus propios pasos después de eso ya ni siquiera hacen los pasos básicos tú haces tu propio sistema tu propio método pero primero modela ese es el día número dos día número tres cambio para ser mejor vas a necesitar cambiar y va a haber un caos siempre cuando hay un cambio antes de que el cambio se ve de manera correcta hay un caos quieres aprender a vender va a haber caos va a haber incomodidad va a haber molestia va a haber cosas que no te van a gustar tocar la puerta de alguien y decirle hey soy vendedor quiere comprar a nadie le gusta pero hay que hacerlo por primera vez Yesenia muchísimas gracias por compartir hay que hacerlo alguna vez en la vida para poder romper con esos patrones hay que salirte de tu zona de confort que le llaman romper con la incomodidad pero deja esas frases ya hechas de salirte de la zona de confort romper con la incomodidad simplemente tienes que hacer las cosas que no te gustan para hacer un cambio porque si no te gustan es porque no las has hecho hola Gabriel dice desde Perú me llamo el Luis un abrazo para ti de hecho aquí lo dice en la ciencia nuclear o en la química cuando van a fusionarse dos elementos primero hay una gran explosión un caos un desastre y después hay una calma y nace una versión distinta de ti quieres ser mejor vas a necesitar hacer cosas que no te gustan para realizar un cambio y entonces que nazca una versión nueva de ti que dice por aquí pero si me llama la atención varios mentores y son similares pero no se enfocan en lo mismo uno es vendedor un empresario un motivador como el hijo uno asimile los tres a la vez puedes asimilar los tres a la vez por supuesto que sí si me preguntas quiénes son mis mentores tengo tres cuatro cinco quizás probablemente sean tres los principales tres mentores en ámbitos empresariales un mentor en ámbito espiritual y punto que dice por aquí Luis Armando saludos como estás trato de comunicarme contigo escribe un mensaje privado ya que le muchísimas gracias por compartir vía número tres técnica de ventas mira que interesante y presta atención para quien quiera vender ventas aquí él habla de una técnica que es él le denomina como prepack prepack déjamelo aquí como hashtag para quien no lo entienda p-r-i-p-a-c prepack hashtag prepack genio de las ventas una técnica de ventas importante si quieres aprender a vender son estas prepack tú me inspiras Gabriel eres mi mentor un abrazo para ti José tú también me inspiras a mí esto de prepack es una técnica de venta que se denomina o más bien son las siglas de prospectar romper el hielo indagar lo que el consumidor quiere presentar alinear objeciones y cerrar te voy a hablar de cada una de ellas prepack así como lo ves primero prospectar prospectar es captar audiencia es llamar la atención es que la gente diga de qué se trata eso después romper el hielo romper el hielo ya todos sabemos a qué nos referimos pero es tener empatía con el cliente platicar con él que no esté cerrado a escuchar una propuesta de ventas de negocio lo que sea y indagar lo que el consumidor quiere que dice aquí eres lo máximo cuando vienes a Perú Luis Armando vamos en abril en abril en 15 de abril creo indagar lo que el consumidor quiere importantísimo hay que escuchar después de que ya rompiste el hielo dices escuchas estamos a dos días de terminar los 30 días de disciplina gracias Juan espero que quien haya hecho un video los 30 días de disciplina realmente y esto se los digo para todos los que si lo hicieron que me manden un video que me manden un video con una prueba con los cambios que tuvieron en qué ámbitos de tu vida tuvieron cambios si sientes más energía si hiciste mejores amigos si ganaste más dinero si perdiste peso lo que sea que hayas hecho mándame un video con tus resultados de los 30 días de disciplina y yo te voy a dar un obsequio un obsequio uno de mis cursos gratis o ya veremos que te puedo obsequiar si te interesa y realmente hiciste los 30 días de disciplina mándame un video con los cambios que tuviste y dime wow impresionante bajé de peso encontré una pareja compré una casa gané 10 mil dólares más de lo que había ganado lo que sea que hayas hecho ahora me siento más seguro más energía más confiado mándame eso y dime los 30 días de disciplina del club de la mente con Gabriel Blanco estos fueron mis resultados si realmente lo hiciste si realmente lo hiciste mándame un video y vas a tener algo gratuito dice Adrián yo recién empiezo hoy pero ahí vamos me agrada estar en este grupo ok ve el video de 30 días de disciplina y síguelo es una transformación de vida realmente a pesar de que después de los 30 días sigue la carrera sigue el reto nunca se detiene ¿sabes cuál es el reto que yo te pongo? una vida de disciplina y pómelo como hashtag esa es mi vida todos los días una vida de disciplina sigamos hablando entonces prospectar romper el hielo indagar lo que el cliente quiere y luego presentas el producto en ese momento presentas el producto gracias por todos los likes chicos veo que les está gustando la idea quien realmente siguió 30 días de disciplina va a tener algo gratuito si me manda un video con sus cambios y lo pasamos en mi programa en vivo o algo por el estilo de Perú está cercamente a Ecuador dice después de eso alinear objeciones prospectar romper el hielo indagar presentar el producto y alinear las objeciones es decir qué es lo que no te gusta qué es lo que sí te gusta y por último cerrar cerrar la venta importantísimo si no cierras no te dan dinero una vida de disciplina así es por ahí uno de mis libros se llama así mi biografía o algo así una vida de disciplina chicos eso es lo que necesitamos todos los días no hay hoy un descanso hoy sí me puedo comer un pastelito hoy sí puedo salir a pasear hoy sí puedo ir a drogarme imagínate así de fuertes para algunos cada quien tiene su propia vida Gerardo gracias por compartir chicos gracias por los corazoncitos no saben cómo me alegra bueno día número 6 equipos fundamental saber esto solo no vas a lograr las cosas y estamos hablando de ventas y liderazgo qué tiene que ver esto pues bueno solito no vas a lograr las cosas solita no vas a lograr las cosas necesitas acompañamiento los equipos son los que te permiten duplicar y multiplicar tus resultados por ejemplo ahora en millonarios en internet estamos haciendo 40 eventos en este trimestre en medellín colombia y 40 eventos en perú y yo estoy aquí no estoy ni en medellín ni en perú cómo es posible eso quién lo hace posible el equipo el equipo el equipo ahora mismo estamos desarrollando varios websites para clientes y yo estoy aquí contigo cómo es posible eso el equipo el equipo el equipo José García gracias por compartir si ahora mismo voy a escribir 12 libros a qué hora voy a hacer tantas cosas quién lo hace posible el equipo el equipo y obviamente yo escribo el contenido pero los gráficos y el no sé qué y quién lo hace todos los días hago videos en youtube súper editados y no sé qué de Rich Club las fotitos que se publican en las fanpage consigo clientes llaman por teléfono personas contestan todos los días llamamos como a 100 personas y yo estoy aquí contigo cómo es posible el equipo el equipo el equipo aprende aprende a formar un equipo pero mira lo importante hay que entrenarlos con la misma información y actitud que tú lo que tú estás aprendiendo la actitud que tú estás desarrollando debes aprender a crear obsesivos igual que tú debes aprender a crear disciplinados igual que tú debes aprender a crear estoicos igual que tú personas con mentalidad positiva de nada te sirve tener un equipo de araganes equipo de vacas equipo de personas descansando el equipo debe ser igual de fuerte que tú así que dale la misma información dale el mismo contenido duplícate por así decirlo clónate mi equipo en medellín está trabajando de manera fascinante yo me quedo con la boca abierta de todo lo que hace que dice ahí edgar coca saludos gracias por compartir y cómo logras eso cómo logras que la gente tu equipo de trabajo esté igual de inspirado que tú igual de obsesivo que tú porque es el mayor problema de los empresarios dicen nada es que no es dificilísimo encontrar empleados que sean obsesionados es dificilísimo encontrar empleados que sean capaces y talentosos pues es que no existen le digo yo a estos empresarios los empleados que están todo el tiempo ahí cómo le sirvo cómo lo atiendo trabajando de más que se quedan hasta tarde esos no existen tú los formas por lo tanto tu equipo es tu principal cliente todo el tiempo le tienes que estar vendiendo tu visión la idea de crecimiento que ellos pueden crecer etcétera no existen los empleados capaces tú los formas tú los haces no existen los socios capaces tú los formas tú los haces no existen ni los familiares ni las parejas capaces tú los formas tú los haces realmente todo en tu vida tú lo formas tú lo haces tú le enseñas a la gente a ser como tú quieres que sean quieres personas inspiradas enséñales a ser inspirados quieres personas trabajadoras enséñales a ser trabajadores compárteles la filosofía a través del ejemplo a través de hacerlo todos los días a través de demostrarles cómo siguiendo esa filosofía ellos van a ser como tú ellas van a lograr los resultados que tú tienes y que ellas o ellos quieren secreto de vida definitivamente sí Juan gracias aprende a delegar dice Gerardo pero te espera gracias tus videos son buenos de YouTube felicidades un abrazo para todos ustedes y el día 7 creación de un modelo para vender y liderar diseña tu modelo sea un maestro inventa métodos importantísimo este es el último paso después de darnos cuenta de todo lo que hemos aprendido de cambiar la mentalidad de modelar a los grandes y copiar literalmente lo que ellos hacen de estar dispuesto a hacer un cambio de tener las técnicas de venta de aplicar estas técnicas y de formar equipos el último día o el último paso es crear tu propio modelo es decir ok ya aprendí estoy aplicando todos los días soy disciplinado tengo un equipo de seres inspirados vamos hacia adelante tengo mi metodología te lo puedo decir si tú tienes disciplina todos los días durante mucho tiempo en algún momento vas a lograr eso en mi caso personal he batallado muchísimo para poder desarrollar eso primero es una guerra contigo mismo el despertarte temprano el hacer las actividades todos los días el no fallar el saber que tienes que ser disciplinado para darle el ejemplo a otros para inspirar a otros después de eso transmitir eso a tu equipo de trabajo para que ellos también romper con sus patrones romper con todas esas ideas que todos tenemos que decimos ay es que lo que pasa es que mi papá me pegaba con una pequeña o es que lo que pasa es que yo vi alguna cosa cuando era niño y por eso es que no soy disciplinado romper con todo ese montón de tonterías las situaciones como tal no son tonterías si sé que son cosas importantes en la vida de las personas sin embargo no tiene que ver que mi papá me decía no sé qué cuando era niño con que hoy en día yo no trabaje o sea no tiene una cosa que ver con la otra si ah si lo siento mucho todo lo que sucedió de corazón lo siento pero no tiene que ver si que dice es mejor formar a gente que pueda irse que tener gente sin preparación que se quede Juan Lima es verdad que tú dormías pocas horas cuando hiciste tu primer millón como así Juan tú dormías pocas horas si dormía menos horas definitivamente sin embargo lo que he aprendido no es a descansar más sino a ser más efectivo en el tiempo es importantísimo el descanso acuérdate y observen la naturaleza todo lo descansado funciona mejor los seres humanos no somos diferentes por ahí hemos escuchado gente que dice no para qué dormir los perdedores son los que no los que duermen uno tiene que dormir una hora dos horas al día y seguir trabajando no chicos eso es falta de inteligencia falta de observación yo duermo ocho horas al día chicos y hago todas las cosas que ven ¿por qué? porque tienes que aprender no a dormir menos para tener más tiempo sino ser efectivo de hecho uno de mis coaches favoritos uno de mis mentores favoritos en el ámbito de crecimiento corporativo dice ¿quieres multiplicar tus resultados por 10? lo primero que tienes que hacer es eliminar 30% de tu tiempo y disponerlo para vacaciones imagínate el montón de consultores el montón de gerentes el montón de empresarios dueños de empresas de cientos de millones de dólares escucha porque es en Estados Unidos que les dicen ¿quieres vender 10 veces más? ¿quieres crecer 10 veces más tu empresa? lo primero que necesitas es quitar 30% de tu tiempo de trabajo y tomarlo de vacaciones y te vas a ver obligado a crear mayor efectividad porque tienes 30% menos tiempo no se trata de dormir menos se trata de aprender a ser más efectivo con el menor tiempo posible Yesenia dice libros de cómo liderar y formar equipos por supuesto que sí chicos chicas eso es todo por el día de hoy en el Club de la Mente ustedes saben que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto con ustedes los conocimientos aprendidos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que se conviertan en personas fantásticas a ser la comunidad más grande de superlogradores de personas disciplinadas no que cambien su vida en un día en dos días en tres días en siete días en catorce en veintiuno en sesenta y siete en toda la vida disciplina una vida de disciplina extraordinaria quiero conocerte quiero verte caminar erguido quiero verte transformado quiero ver que estás transformando tu vida todos los días con una disciplina pérrea con una capacidad de hierro para afrontar cualquier situación en tu vida por eso el Club de la Mente porque me inspiras a seguirte compartiendo conocimientos eso es todo por ahora no he comido pasta super rica mañana vamos a correr 10 kilómetros entonces necesitamos esos alimentos dicen los científicos así que un abrazo chicos chicas estamos en contacto compartan comenten como siempre el Club de la Mente tenemos el objetivo de llegar a un millón de personas en vivo cada 100 episodios ya estamos acercándonos vamos por el ciento cuarenta y tantos al llegar al 200 vamos a hacer algo especial ustedes díganme a dónde quieren que vaya a qué país Colombia Perú Argentina Chile Noruega Finlandia Seychelles o a dónde quieren que vaya y qué quieren que haga yo lo voy a hacer por ustedes para celebrar el episodio 200 y cada 100 episodios un reto un abrazo nos estamos en contacto compartan nos vemos mañana vamos a ver vamos a ver